A ver, sigan, Whisky. ¿Cuál es su nombre? Don Pino. ¿Se presenta? ¿Qué haces? Mi nombre es Don Pino, soy estudiante de la escuela, soy metida en el Instituto de Química General 1. ¿Y además qué haces? Soy bombero voluntario. ¿Cuántos povos has pagado? Ya, el de la Bahía Principal, el de la Bahía Principal. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Así que te llevas a la parte.